Como veréis hoy, es un capítulo mucho más motero, porque debido a la niebla que vais a ver cuando llego a San Andrés de Teixido, vai de morto, que non fai de vivo, se me corta y prosigo en el día siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Tercer día, empezamos. Bueno, como veis estamos pasando por delante de la puerta de Carlos V, y vamos a seguir por el Puente de la Misericordia, aquí en Viveiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!